¡Acha vamos! Allá vamos, aquí estamos ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? En el cielo, en esta iglesia En el cielo, que nos guía En el cielo, las estrellas En el pecho, alegría ¡Alegría! Allá vamos, aquí estamos ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? En el cielo, en esta iglesia En el cielo, que nos guía En el cielo, las estrellas En el pecho, alegría ¡Alegría! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!